Chicos, hoy vamos a comprar todo solo de un color. Rosa, verde, azul y amarillo. Así que, vamos. Estamos ya en la tienda y tengo que empezar a mirar a ver qué es lo que quiero, pero lo único que vi es esto, que es amarillo y que está súper, súper lindo. Pero no entiendo bien qué es. Ah, es como una mochila. Pensaba que era como un cuaderno o algo así, pero es como pueden ver, como si fuese una mochilita y adentro tiene cosas. Ven, acá está la mochila. Pensaba que era un cuaderno. Voy a seguir mirando, porque cosas amarillas tiene que haber un montón seguro. Dani, podemos hacer pactos. Si ves algo verde que te guste, me lo dices. Si veo algo rosa que me guste, te lo digo. Bueno, pero... Hacemos pactos. Empecemos con el pacto. Vamos a ver cómo termina. Hay un cerdito. ¿Crees que suena? ¡Ay, suena! ¡Ay, Dani! Es la mejor compra que ha podido hacer hoy, ¿eh? Le ha gustado. Chicos, creo que he encontrado lo primero que voy a pillar. O este pulver aquí de Minecraft o el de ahí arriba. Creo que este me gusta como, tipo, como muchísimo más. Este es verde. O sea, la caja es verde. Así que esto, juegis para la cesta. Vale, chicos, creo que lo acabo de encontrar. Lo segundo lo voy a comprar. Y os voy a decir por qué voy a comprar un balón, ¿vale? Porque quiero jugar con DNFUPA. Y hemos estado intentando jugar esta tarde y no teníamos balón. Así que creo que el balón verde lo voy a echar a la cesta. Chicos, quiero ver si hay algo rosa que me guste. Así que ahora estoy observando por toda la tienda y viendo qué es lo que puedo encontrar y qué es lo que no. Toda esta sección es rosa. Todo es rosa. Hola. 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 ¿Ya ganaste algo? No, ¿tú? Tampoco. Ah, entonces podemos... Mira, es mi casa. Está bien, mira. Estamos bien, estamos bien. Entonces estamos bien. Me da mucha intriga qué estarán encontrando a los chicos. ¿Qué estarán comprando? Tipo, quiero ver sus cestas, pero ni siquiera me los estoy cruzando ahora. Me crucé con Dani antes, pero ahora es que no veo literalmente a nadie. Chicos, estoy enamorada. Hay un pato y realmente es súper grande porque, como pueden ver, tiene cuerpo. Me lo quiero comprar, pero me lo voy a pensar mejor. Así que es una posibilidad que me lleve hoy este pato, pero me voy a dar una segunda pensadita mientras doy vueltas y después cualquier cosa me lo llevo. Chicos, esto es rosa y es para personalizar tu propio vaso kawaii. Creo que esta va a ser la primera compra. Es súper bonito. Va para la cesta. También acabo de encontrar gomitas que son rosas, así que yo creo que gomitas rosas también valen, al menos el envoltorio rosa. Esto creo que también va a ir para la cesta porque además está bonito. Tengo que decir que he llevado como 7 años, 8 años sin entrar a una tienda de juguetes y estoy súper perdido y estoy viendo cosas que la verdad que molan un montón. O sea, hay un montonazo de pistolas tipo de nerd por aquí y todo, pero me molan. O sea, lo que pasa es que es como tipo verde y blanca. No puedo pillarla. No hay que hacer trampa, chicos. Así que voy a continuar buscando. Me encontré a Eve. ¡Hola! ¿Tienes algo? ¿Ya tienes dos cosas? ¿Ya puede ser? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? No, no, no puedo. Está bien, no lo veo, no lo veo. Me voy a llevar este ayer de prueba o verdad, que es que es el que más me llama atención. No por nada, sino porque tiene una mano dibujada aquí. Y es el que más me gusta, así que este para la cesta, chicos, para la cesta. Ya estamos, ahora mismo, el puzzle de Minecraft, tenemos la pelota de fútbol, ¿vale? Y tenemos ahora mismo el juego de mesa. No descarto buscar algún que otro juego de mesa más. Me gustan muchos juegos de mesa, ¿vale? Y encima estoy viendo algunos cuentos que me llaman la atención, ¿vale? Sobre todo este, ¿vale? Que es como una caja de bromas, o sea, para hacer bromas, amigos. Y ese puede servir para hacerle alguna broma a los chicos, ¿vale? Voy a darme otra vuelta, ¿vale? Por acá por la tienda y ahora os cuento a ver si encontré algo más. Encontré a Dani casualmente en la sección de libros. Dani, no está mi libro. Un vecino normal en la Casa del Terror. Ya disponible en Argentina, Chile y Uruguay. Cómpralo, sé que te va a encantar. ¿Viste? Te ha gustado eso, ¿eh? Yo pensaba que el color más difícil era el de Pedro, porque era verde. Y digo, uy, capaz se le complica. No puede ser. Él ya encontró dos cosas y yo, cero. Estoy entre dos cosas, chicos. Esto, que es un slime surprise. Y esto, que básicamente es como para personalizar tus propias zapatillas. Y los dos están en amarillo. Hola, Daniel. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Buena. Esta es mi sección. ¿Te vas a algo? No. ¿Vos? Yo sí. ¿En serio? Sí, yo sí. ¿Ya tenés? Dos cosas. ¿Por qué todos tienen dos cosas y yo no? Pedro también tiene dos cosas. Yo no. ¿Qué puede ser? Fuera, fuera. Necesito decidirme. Chicos, mirate esto para personalizar tu propio zapatilla y llavero. No, ey, ey, ey. Eso era lo que me estaba por llevar yo. ¿Qué haces? Eso es lo que estábamos todos juntos. Yo me iba a llevar esto. Y el vino me lo robó. ¿Me lo puedo llevar yo? No, porque tú eres azul. Igual hay uno celeste. ¿Te imaginás? No se va hombre. ¿Qué hago? Ya está, cayó en la casa. No pasa nada. Me llevo el slime sorpresa de Pupsi. Bueno, ya puedo empezar a arrasar. Ay, qué bueno. Pero miren acá. Ya estoy encontrando varias cosas que me gustan. Acá, miren lo que tengo. ¡Yupi! ¡Tor, tor, tor! Con el caballo. No sé. No voy a pensar seriamente. Y ahora paren porque tenemos acá a Dumbo. Un cocodrilo que me da mucha sordura. Y después también tenemos acá un Stitch. Pero paren porque tenemos el Stitch original. Y tenemos uno en color así tipo azul eléctrico. Está bueno, ¿eh? Me gusta. Uy, no sé qué agarrar porque también... Miren, miren, miren. ¿Qué le pasa? Miren esto. Está como que gruñe. Parece ya no te la puedo creer. Bueno, miren. Me voy a llevar el Stitch porque tiene un color que nunca en mi vida lo vi. Está muy bueno. Esta es mi primera compra del día. ¿Qué está agarrando Melina? Es un caballito. ¿En serio? ¿Por qué miraba? Es más al revés, Melina. ¿Estás pensando si llevártelo? No sé si llevármelo. Mirá, vení, vení, vení. Sé que se supone que no tendrías que ver lo que voy a hacer o no, pero vení. Necesito tu opinión en algo. A ver. Mirá, tengo una duda porque quiero llevarme algo, sí, pero no sé si estoy exagerando. ¿Te querés llevar eso, no? Sí. A ver. No le digas a los chicos que lo viste. Un poquito sí. ¿Decís que me busco uno más chico? No, llévate. Me lo metes ella en la sexta. Melina va a seguir buscando. Adiós. Chicos, estoy acá en un pasillo y acabo de ver algo que... Ay, me muero, me encanta y lo quiero. Tenía esto en mi casa que me lo regaló Evelyn y lo acabo de ver de nuevo. Y es como... Ay, mis pistas de blue. Paren, paren, porque... ¿Qué estás haciendo? Salí, salí. Me tengo que huir. Ay, no, paren, mi carrito de la compra, salí. Creo que se asustó. La estoy espiando. No se está dando cuenta. No sabe qué es lo que está haciendo. ¿Se da la cuenta? Uf, lo que les decía antes que nos encontremos a Daniel. Acá, el pistas de blue que tengo acá. Yo tenía uno así en mi casa que me lo había regalado Evelyn. Y miren lo que hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo amo, pero no sé si llevármelo. Creo que en vez de este, que es enorme, no sé si llevarme este, que también me da muchísima ternura para en que está acá. Este me encanta. Me voy a llevar este, en vez de ese que quedó, y que lo voy a acomodar ahora. Y voy a ver, porque quiero comprar muchas cosas más. Vi que Melina, o al menos eso, creo, se llevó algo de las pistas de blue. Así que voy a ver y voy a agarrar algo así como las pistas de blue. Sí, 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 está aquí, está aquí, chicos. Hay un... Mini peluche de las pistas de blue. Creo que me voy a llevar este, porque además está muy tierno. Voy con el pato y también tengo el foopsie ese. Estoy viendo si hay algo más que me convence, pero por ahora no estoy encontrando nada que diga aún, me encanta, me lo quiero llevar. Así que seguiré dando vueltas un ratito. No saben lo que me acaba de pasar. Yo estaba recién diciendo, ay, qué lindos patines, qué hermosos. Hasta que vi que decía talla 31 a 34. Me quedaría un poquito chico. Creo que me voy a tener que conformar llevándome el casco. Arre, no. No me pude llevar los patines, pero acabo de encontrar una pelota. Y ya sumamos a la canasta tres cosas. Tengo ya el Stitch, el otro muñequito, el de las pistas de blue. Y tengo una pelota. Me voy a comprar ahora ese coche. Arre, no, mentira. ¿Una moti? No. No, qué buen esos. Creo que tendría que buscar por otra sección. No sé, juegos. Volví a esta sección porque es como que siento que es donde más cosas amarillas hay. Y voy a ver si encuentro algo que diga, esto me convence. Chicos, esto me re llama la atención porque es como para hacer un spray y para poder pintar como si fuese spray. Y es amarillo. Bueno, amarillo y azul, pero tiene amarillo, mucho amarillo. Así que yo creo que nos vale y nos lo llevamos. Voy a ver si hay espacio acá para ponerlo. Ahí está. Ay, miren, chicos, una lavadora que puedes... Ay, no, no se puede abrir la puerta. Pero me encanta, quiero una. Arre que no lavo ni la ropa en mi casa y voy a usar esto. Muy lindo, pero no me sirve. En esta sección hay un montón de más cosas rosas. Pero, chicos, yo ya llevo como cuatro cosas en la bolsa. Así que realmente no sé si llevarme algo más. Te estaba buscando. ¿A mí por qué? ¿Qué llevas ahí? No te lo puedo enseñar. ¿Ah, no? No te lo puedo enseñar. ¿Cuántas cosas llevas? Tres. Yo cuatro. ¿Y tú? Cuatro, cuatro. ¿Te ganó? Estoy literalmente que no sé qué comprar, chicos. Paren, 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 paren. Esto está bueno, pero no. ¿Saben lo que voy a agarrar? Algo que quería agarrar desde el principio y no agarré. El cocodrilo. Me encanta. ¿Me puedo agarrar? Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿dónde dejé el garrito? Voy a agarrar esto que me gusta. El dos. El uno no. El dos. Tengo cinco cosas. Cuanto más pueda agarrar, mejor. Tengo el dos. El cocodrilo. La pelota. Y, bueno, las otras dos peluches. Me estoy llevando puros peluches, pero es que yo soy fan de los peluches. Me encanta. Así que me parece, me parece que ya puedo dar esto por terminado. Pedro, me faltó algo. Y estoy viendo unas gomitas de color azul. ¿Me las llevo? Llévatela, llévatela. Llévatela, comparte. ¿A qué comparte? ¿Qué comparte? Me las voy a llevar. Chicos, yo tengo que decir que con mis cuatro cosas creo que ya me conformo. Que no voy a comprar nada más porque creo que ya está bien. Yo ya me doy bastante por satisfecho. Compra, compra, comprada, ¿no? Compra finalizada. Voy a terminar acá en una sección que me gusta mucho para ver si hay algo amarillo que me pueda llevar. Pero estoy viendo muchas cosas rojas. Lo único que veo amarillo es esto. No sé si me va a gustar porque nunca lo probé. Pero es lo único amarillo que hay. Me parece que me voy a llevar algo de esto porque al menos yo sé que estos confites me gustan. Las bananitas esas no. Entra lápiz, salen. Bananitas. Estamos acá. Quiero que dejen muchos likes si quieren que hagamos este reto con más colores todos juntos. Y que se suscriban tanto a mi canal como a los de los chicos. ¡Eso! ¡Sí! Y Dani, ahora es el momento en el que vos empieces. Voy a comprar una cosa. Te quiero algo. Te compraste. He comprado una cosa pero para Melina. Pistas de luda. Pero es rosa. Es rosa. La luz rosa. Pistas de pink. Claro, pistas de pink. Onda, luego he comprado también un vasito personalizable. Me muero. Está buenísimo. No, 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 no. ¿Eso? Caramelos, ¿no? Esos son caramelos. Un palito. ¡Wow! Y luego esto que se lo robé a Evelyn que son unas zapatillas llavero personalizables. O sea, se puede pintar y todo y esto es todo. Chicos, ahora ustedes tienen que decir quién creen que hizo la mejor compra. A ver, te toca a ti. Yo. No, que yo que voy a tener la mejor compra. Ok. Mirad eso. ¡Pará! Pará, pasó un poquito. Pero tengo que decir que Melina lo avaló. Melina no me avaló y le dije me paso si compro este. Y me dijo sí, pero compralo igual. Y tengo que decir que de hecho Melina lo metió en la bolsa de... ¿Cómo se llama? Todavía no tiene nombre, Pati. Es guapo. Ya se lo pensaremos el nombre. ¿Y esto? Esto es un spray para personalizar. Si bien la caja es medio verde, esto tiene amarillo mucho. O sea, acá puedes pintar como si fuese aerosol. ¿Con la pared? ¿Con la pintada de la amarilla? No, la pared no. No, la pared no. Pero podés hacer dibujos como si fuese con aerosol. Ay, está buenísimo. Espera, también tenés ahí. Sí, me compré un lápiz con la casita. ¡Ay, mira! ¡La casita! Así que tenemos esto también. Y me queda una cosa, si no me equivoco. Es esto que es Pupsi. Pupsi tiene forma de cata. ¿Abra? Lleva la señal también por ahí. Ojalá que lo que está dentro también sea amarillo. ¿Lo abro, yo, Avery? Por favor, no puede. No puedo. Chau, chau. ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada. Oye, hay un montón. Hay un montón de cosas. Para abrir una y ya está. Sí, abro una. No, pará, voy a abrir esto. ¿Brillas? Vamos así, cada uno habrá una. Ok, dame que brilla. No, vos vas a querer esto. No, lo que brilla. ¡Oh! Para mí, ¿qué hay? Para que estás, abro. Mira, y las papitas. Toma, qué bien. Mira esto. ¿Qué hay? Y a mí me toca en las papitas. ¡Voy tocó la casca! ¡Es amarillo! Y es una caca con trozos de caca. Pero era sorpresa y justo tocó el amarillo. ¿Verdad? Para que hay algo. Huele feo, ¿eh? ¿Te toca? Sí, te toca. A ver, miren, bueno, paren. Primero voy a empezar con la pelota. Te compré una pelota, ok. ¿A ti? Bueno. Bueno, el pelota. Después me compré a Coco, el cocodrilo. Bueno, al menos ya le puso nombre. O sea, punto positivo. ¡Damos el paso! ¡A Coco! Buena imaginación. ¡Tarán! Pero me ha llegado todos los peluches. Todos los peluches. ¡Ay, qué brilla! Está bonita. Está rebueno igual este stitch, ¿eh? Es como azul eléctrico. Es como suave. Bueno, paren porque todavía no termino ahí. ¡Otro peluche! ¡Otro peluche! ¡Otro peluche! ¡Otro peluche! ¡Pistace blue! ¡Pistace blue! Encontraremos una huella. Y esa es la primera. ¿Verdad? Porque hay más cosas. ¿En serio? ¡El dos! ¿Qué es el dos? Pues el uno me da el dos. No es el uno. Ahora es el dos. No sabía que existía eso. Y gomitas. Pero estas gomitas son rosas. Y amarillas. El envoltor es azul, así que cuenta. Ay, dame la verde. Me tenés que dar la amarilla. ¡No! ¡No era así el trato! La rosita, la amarilla. ¿Qué tiene? ¡Verdad! Bueno, no se ve. No hay ninguna que tenga azul. Bueno, me como todo el resto. Pedro, tu turno. Vale, yo tengo cuatro cosas. A ver, ¿cuál es? ¡Otro pelota! ¡Otro pelota! ¡Otro pelotas! Es un pala, pero esta está blandita. ¡No! No es clara, es tipo antiestrés. Sí, es antiestrés pero gigante. Está buena, ¿eh? ¡Adiós pelotas! A ver, ¿qué? Te compré algo. ¿A mí? ¿Como sé que te gustan los puzzles? ¡Otro pelotas! ¡Otro pelotas! ¡Otro pelotas! ¡Otro pelotas! ¡Me encanta! ¿Y eso? ¿Qué es eso? Una caja con la broma. ¡Otro pelotas! ¡Otro pelotas! ¡Otro pelotas, es justo! ¡Está muy buena! No sé qué tiene, la verdad. O sea, tengo curiosidad. La he comprado por curiosidad más que nada. A ver, por lo que veo, adelante se muestra que tiene como cosas tipo pringles falsas. Sí, cosas, sí. Y un huevo. Y un huevo. Mara, no, no me digas, hay una caja dentro de otra caja. ¡No! ¡Hay una caja! ¡Hay un dedo falso! ¡Está muy duro! Y una manita, chiquitita. No sé, hay como un montón de cosas. Esto parece como ketchup, tiene un dedo falso, un huevo, ¿verdad? No es falso, creo que tiene agua. ¡No, no, no! Es tarde. A ver, está duro. Es como un huevo falso. Es como para que alguien le haga saca y crea que era un huevazo, pero no. ¿Y eso? Es la mano de dedos. Sí, literal. Es dedos, pero verde. Ahora la mano de un zombie te señala. Es como tipo, por lo que he leído, te buscas y así decirte y al que le toque, pues, prueba. Porque está bueno. ¡Está bueno, eh! ¡Está buenísimo! Chicos, ahora ustedes tienen que decir quién creen que hizo la mejor compra. Así que déjenlo en los comentarios que están esperando. ¡Eso! Suscríbanse a nuestros canales, dejen su like y ahora sí les digo qué será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Gracias por ser parte de nuestra familia!